Quiero ser muy honesto con todos ustedes, a la reunión de pauta y se notó, se notó que estaba muy afectado, conversó con la plana ejecutiva del programa y es imposible desconocer que todavía se mantiene con una emoción a flor de piel. Jason, cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando? Están todos tus fanáticos muy preocupados. Bueno, el día miércoles de la semana pasada, en una competencia, caí mal y esto me causó una fractura. No, 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 una fractura. Ahí estamos viendo las imágenes en específico del momento de la lesión, JC. ¿Qué sentiste? Ahí, bueno, sentí como un pequeño tirón y lo que me causó fue una ruptura del ligamento delantero cruzado. Y lo que, bueno, a producto de esto tiene varias consecuencias. Yo tengo que dejar por un tiempo hacer actividad física, lo que implica dejar Calle 7 o la competencia, porque es necesario para poder seguir, hacer deporte y cosas así, una operación de reconstrucción del ligamento. ¿Cuánto tiempo te dijeron los doctores que se demora esto más o menos? Alrededor de ocho meses. Y lo que me duele que... Todo lo que uno tiene que dejar... Y te casas, yo soy mi padre. Soy como el sustento de mi familia. A ver, para aquellos que no saben, JC hace muy poquito tiempo, su papá junto a Fernandita Gallardo de la Sofi. Y JC realmente es un muchacho que se saca la mugre todos los días. A veces llega tarde al programa porque tiene que enfrentar unos exámenes de la universidad, que está terminando, va quedando cada vez menos, leído bien en sus exámenes, pero eso evidentemente trae un desgaste físico y un desgaste emocional. Por eso creo que esta noticia no llega en buen pie. Está la Sofía muy pequeñita. Esto es un trabajo. Esto ayuda a JC a solventar económicamente también las necesidades de Sofi. ¿Qué es lo que estás sintiendo tú ahora, JC? Te lo pregunto desde la perspectiva de los sueños que siempre hablamos en la competencia de Calle 7. ¿Cuáles eran tus prioridades con esta temporada? O sea, siempre fue desde un comienzo ganar. Siempre me he destacado, o creo, humildemente hablando, del esfuerzo, de la perseverancia, de transmitir un poco de esa garra, de esa lucha pasión que tenemos todos. Siempre he tratado de llegar lejos, de decirle a las personas que los sueños se pueden alcanzar, ser constante y creyendo en uno. Bueno, en este caso, lamentablemente, todo es súper cerca, pero lo que, una de las cosas que me duele es que voy a dejar por un tiempo de estar acá, de poder demostrar lo que puedo hacer, de no verlo más. Va a ser mucho, muy difícil. Ser una persona que hace mucho deporte y y toda la suma que también tiene que ver con con trabajar me limita un poco, ya no voy a poder hacer, no sé, esta actividad de por medio. Y es es difícil, Ian Filipe. No lo esperaba, nunca me había pasado. Y está bien, o sea, suelen pasar estas cosas. Por eso es mi gran pena. A lo mejor, de repente, para algunas personas no es grave, pero para mí es es fuerte. ¿Sabes qué? Una vez alguien me dijo que todos los problemas son graves, independiente de la envergadura que estos tengan. Y yo creo que en este caso se entiende perfecto cuál es tu prevención y cuál es tu nerviosismo. Esto es tu fuente laboral. Como bien indicas tú, eres papá. Todo eso se ve, entre comillas, un poco mermado, pero quiero que te quedes tranquilo en el hecho de que de que tú dices tengo problemas por no seguir demostrándole a la gente lo que significa el esfuerzo. Yo creo que lo has demostrado con creces. Realmente con creces. Lo decía hace un ratito de horas. Jaycee no solamente compite acá, sino también está fuerte en la universidad y en todos los eventos del fin de semana. Me gustaría conversar con la Fernandita Gallardo también, porque la Fer sin duda se va a transformar en un apoyo indispensable para Jaycee durante estos meses. Hablamos a priori de ocho o diez meses de recuperación. ¿Qué tuvo la noticia, Fer? Quiero decirle a Jaycee que lo económico no importa, que para eso me tiene a mí, tiene a mi familia, a su familia, que hemos salido de peores. Yo creo que esto es una piedra más, que tenemos una familia maravillosa y que nada, que va a terminar la U, que vienen cosas mejores, que vamos a pasar por un periodo quizá un poquito, un poquito que nos vamos a tener que apretar un poco, pero como a toda la gente le pasa, como a toda la familia de Tiana le pasa, decirle a él que es el hombre más importante en mi vida, que lo amo con todo mi corazón y que la Sofía y yo estamos 100% para él. Muchas sabias palabras de Fer. En los momentos como este es cuando el amor se manifiesta en su sentido más puro, creo yo. Fede también está muy afectado el capitán del equipo rojo porque comenzaron prácticamente juntos con Jay-Z esta aventura de calle 7, son dos de los históricos, están muy afectados los dos, es un abrazo de amigos que se apoyan en los momentos difíciles. Nosotros hace tres años, hace más de 900 capítulos, hablamos de la competencia dura, hablamos muchas veces de cómo se esfuerzan estos muchachos para superar sus propios límites, pero creo que en definitiva el gran premio que entrega calle 7 no solamente a nuestros competidores, sino también me atrevería a decir a la televisión chilena es esto, son valores que por muchos momentos y en muchos programas se han perdido, la amistad, el compañerismo, el amor de pareja que queda manifestado aquí con Fernando y con Jay-Z, que le dice desinteresadamente que está dispuesto a apoyarlo no solamente a nivel sentimental sino incluso económico, creo que estos son momentos maravillosos realmente y por eso nuestro G6 es el programa familiar de Chile porque este tipo de problemas quizás con leve diferencia lo tienen muchos que nos están viendo en sus casas estamos todos afectados realmente por lo que pasa con Jay-Z porque como bien indica esta lesión lo deja fuera de nuestra competencia y en un momento no sé si ocupar este adjetivo calificativo pero en un momento que encuentro que es tan injusto quedando solamente dos semanas para la final queda fuera un histórico y uno de los que tenía claras posibilidades de quedarse con el primer lugar con el primer puesto de esta temporada y que batallaba no solamente sino también por Fernandita Gallardo y por supuesto por Sofi su hija también teníamos un sueño con Fede que era salir en familia toda la familia de él la Emila la Sofi la Fer Fede y yo unas vacaciones son muchas cosas lo único que le digo al chiquillo que quiero transmitir también que esta competencia si es de verdad que todos los días lo damos entregamos todo el esfuerzo la garra la pasión transmitimos esto que se llama corazón y queremos llegar ni siquiera por un premio es por llegar al ser primero y espero que mis compañeros que están atrás y siempre me han apoyado también lo sientan lo mismo lo quiero a todos quiero también agradecer a todos los fans todas las señoras en su casa los padres todos son mucha gente que se viene en mi cabeza los quiero mucho a todos siempre he tratado de dar amor a todo el mundo y eso a ver es muy triste esta noticia JC tiene que dejar esta competencia y lo deja fiel a su estilo devolviendo el cariño que día a día ustedes nos entregan a través de la pantalla de televisión nacional de Chile JC con este abrazo te quiero agradecer de verdad por todo lo que nos has entregado en el programa yo entiendo yo entiendo que muchas veces cuando uno lleva trabajando harto tiempo como nosotros los que iniciamos el proyecto prácticamente uno se siente alicaído a veces no dan ganas de venir uno tiene que ser honesto como cualquiera en sus trabajos JC ha pasado por todo eso sin embargo igualmente está acá día a día entregando lo mejor de sí y batallando en la universidad estoy seguro de que es un momento difícil pero estoy seguro de que juntos lo van a saber sortear de la mejor manera así que para lo que quieras JC tu familia de calle 7 está acá contigo antes de que JC gracias Gracias.